¡Eso! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Esta es una buenísima! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Cuando vas a baile que te dice tu mamá! ¡Cuando vas a baile que te dice tu mamá! ¡No bailes el sonidito que te voy a regañar! ¡No bailes el sonidito que te voy a regañar! ¡Bailando el sonidito, gozando el sonidito! ¡Moviendo el botecito, te la pasas muy rico! ¡Bailando el sonidito, gozando el sonidito! ¡Moviendo el botecito, te la pasas muy rico! ¡Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando! ¿Qué dijeron? ¿Esto ya se acabó? ¡No! ¡El jay, y claro que no! ¡Porque falta poner a las denas! ¡A mover la cintura y la cadera! ¡Ja! ¡Con el sonidito, animado! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cintura! Bailando el sonidito, gozando el sonidito Moviendo el botecito, te la pasas muy rico Bailando el sonidito, gozando el sonidito Moviendo el botecito, te la pasas muy rico ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! Le toco a la rubia y la morena más sensual Ellos llevan el ritmo en forma espectacular Le toco a la rubia y la morena más sensual Los niños y las niñas también no pueden faltar Llegan de repente si no está bueno el ambiente Se acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llegan de repente si no está bueno el ambiente Se acelera todo el mundo pues su ritmo es muy caliente Llegan de repente si no está bueno el ambiente Oye colega no te asustes cuando veas A la furia tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas A la furia tumbando caña A la furia tumbando caña Consuelo de mi país germado Consuelo de mi país germado Si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña Hola a las dancias Toda la gente de San Loco Puro carnavalero de corazón San Agus Mi socha quita la bella Como no, si, señor Ay para mis copas que salen allá en el cielo Quimates en el cielo Cata San Pedro Cuella Hualco Hola compa Ariel Maximiano El sonido que se escucha padre Galáctica A continuación ¡Gracias!